Comenzando tu día con Dios, comenzando tu día con Dios, iniciamos Sigo o paro, una iglesia sin oración, camashanda Una iglesia sin oración, es una iglesia sin voz de Dios Dayana Una iglesia sin oración mi hijo, es una iglesia que si no, que no tiene respuesta Una iglesia sin oración, es una iglesia sin profundidad de Dios Una iglesia sin oración, es una iglesia sin revelación Una iglesia sin oración, se muere, se muere, se muere Antes de hablar de milagro, hablemos de comunión Antes de hablar de señales, hablemos de profundidad con Dios Aleluya, una iglesia sin oración se seca, se muere Tiene que vivir de concierto en concierto Tiene que vivir trayendo hombres grandes para poder sentir a Dios Cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé Clama a mí, dice Dios, porque si sumitare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare, y orare, y orare, y orare Yo lo iré Sigo paro Dí a alguien prepárate Porque Dios te está llamando A esa vida de oración Cree que lo que estás pidiendo va a suceder Voy a terminar ya Cree que lo que estás pidiendo va a suceder Jesucristo dijo que sin fe no se puede alcanzar a realizar el propósito de Dios Sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible acercarse a Dios Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay Tiene que creer que le hay La fe en Dios es la que vence tu carne al diablo y al mundo Alguien alaba a Dios La fe en Dios Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Vuestra fe Cuando camina por fe Y no por vista vence al mundo Alguien alaba a la gloria de Dios Alguien alaba a la gloria de Dios Se tiene que levantar una generación De oración De profunda pasión y de fe Gente que camina en fe Gente que se mueva creyendo Gente que se mueve en el espíritu Gente que se mueve en la palabra Gente que hable conforme a la palabra Y yo le garantizo yo que soy un mortal Le garantizo yo que soy un mortal Le garantizo que va a vivir en el poder de Dios Que va a vivir en las señales de Dios Que va a vivir en el fluir Constante Del Espíritu Santo Sigo paro Sigo paro Tu tienes que creer Que lo que tu estas orando va a suceder Hace yo dure como 6 meses orando por una petición Toda la noche Señor mira Dime esto Señor Y nunca me dijo nada Y una noche Hace dos semanas Una semana atrás Me acosté Hice la misma oración Todos los días Hace yo esa oración Antes de dormirme Y no recibía nada Y cuando me acosté Después de orar Escucho mis pensamientos Que dicen Bueno A lo mejor no me va a hablar hoy Como no lo hizo ayer Y ahí dije Ah pero este es el punto Yo estoy orando sin creer Me levanté Le dije Señor Olvídate de la primera oración Que te hice Vamos a comenzar de nuevo Y le dije Tu eres mi padre Yo soy tu hijo Tu eres mi Dios Y tu me vas a hablar hoy Porque yo necesito Oír tu voz Y creo que tu me puedes hablar hoy Apenas puse la cabeza En la almohada Cuando escuché la voz de Dios Que entró como trompeta A mi espíritu Alguien puede alabar a Dios Sin fe Sin fe Es imposible Así que lo que cree Va a suceder Y hay gente Que vino creyendo Por un milagro Lo va a tener Hay gente Que vino creyendo Por un nuevo tiempo Y lo va a tener Hay gente Que vino creyendo Por una nueva etapa Un nueva temporada Un nuevo inicio Una nueva dimensión Y la va a tener La va a tener La va a tener La va a tener En el nombre de Jesús Donde hay fe Hay un Dios Moviéndose Alguien diga Aleluya Sigo o paro Sigo o paro Dígale a alguien Prepárate Porque Dios Va a hacer Cosas maravillosas Y un punto Que hablaba ayer Que lo quiero resaltar Para concluir Es que Jesús En medio De la enseñanza Que le está dando Para tener respuesta Le dice Pero si hay algo En vuestros corazones Contra alguien Perdonarlo Para que vuestro Padre También os perdone Y en la oración Del Padre Nuestro Dice Perdona nuestras ofensas Como nosotros Dios no va a escuchar Gente con un corazón Lo va a decir Un tanto dramático Con un corazón Sucio Dios no va a escuchar Gente Con un corazón Ofendido Y que no pueda Perdonar Al otro Dios no va a escuchar Gente Con un corazón Lleno de iniquidad O de falta De perdón Simón El ex brujo Se convierte Con Felipe Y cuando llega Pedro Impartiendo la presencia Del Espíritu Santo Bautizando Simón le dice Yo te voy a comprar Este don Y Pedro le dice Tú no puedes Recibir esto Porque tu corazón No está correcto Pedro le dice Que la causa Por la cual Simón No puede ser Lleno del poder De Dios Es porque Su corazón Estaba mal Delante De Dios Dice Tú no tienes Parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Simón tenía Deseo de recibir El Espíritu Santo Pero tenía Un corazón Incorrecto Ante Dios Y cuando no tenemos El corazón Correcto Alineado A la Biblia Se puede Convertir Nuestro mayor Obstáculo Para recibir Respuesta De lo que le estamos Orando O creyendo A Dios El salmista Dijo Si en mi corazón Hubiese yo mirado La iniquidad El Señor No me hubiese Escuchado Dios no va A escuchar Gente Con un corazón Lleno de iniquidad Con un corazón Que no es misericordioso Y que no puede Perdonar Hay cristianos Y pastores Que llevan Año Con ofensa Guardada Y no soportan Ver a alguien Porque le hizo Alguna vez Desde ahí Se han convertido En sus enemigos Esas personas Pasarán Horas Y meses Y años Orando Y Dios No le va a poder Responder Así que tenemos Que tener este punto Muy claro La Biblia dice En Isaías Pero vuestras Iniquidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho Ocultar de vosotros Su rostro Para que Él no lo oiga Es decir Pídele a Dios Que te ayude A limpiar El corazón Y a perdonar Y a no guardar Rencor Ni ofensa De nada Ni de nadie En tu corazón Y te garantizo Que la oración Que tu hagas Va a tener Respuesta De Dios Dile a alguien La oración Cambia las cosas Cuando Elías Oró Para que cayera Fuego Dios hizo exactamente Lo que Elías Pidió Y oró Jehová A Elías Dios Respóndeme Y Dios Le respondió Dios respondió La oración De Elías Y yo creo Que va a responder A la oración Tuya En el nombre De Jesús De Nazaret Y tengo Una palabra Profética Para usted La palabra De Dios Dice Que cuando La iglesia Oró Pedro salió De la cárcel Por un ángel Llegó a la puerta Donde estaba La iglesia Orando Y tocó Y cuando Le abrieron La puerta La muchacha Lo miró Y se espantó Porque estaba Mirando La respuesta De la oración Frente a ello No podían Creer tan fácil De que estaba Allí Pero así era Dios Había respondido Y yo quiero Decirle Que esa noche A ellos Lo alcanzó Lo que ellos Estaban orando Y lo que tú Estás orando Está a punto De alcanzar Tu vida Alguien tiene Que alabar a Dios Lo que ellos Estaban orando Eso lo alcanzó Prepárate Te dice El Espíritu Santo de Dios Prepárate Lo que estás Orando Te va a alcanzar Alguien tiene Que alabar a Dios Te va a alcanzar La bendición Que le está orando A Dios Te va a alcanzar La unción Te va a alcanzar El milagro Y hay algo más Y es que dice Lidia Que le tocó La puerta Dios me dijo Profetízan A los que crean Que la puerta Le va a ser tocada En respuesta A su oración Lo que le creíste A Dios Lo que le oraste A Dios Va a tocar La puerta Hay alguien listo A abrirle la puerta A la bendición Hay alguien listo A abrirle la puerta A la respuesta De Dios Esto fue tu programa Comenzando tu día Con Dios